Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie, Eddie Eddie solo vive para mí Yo lo deseo en mi pasión, tomaste el brazo de la tierra, y es pasión y sí, voy a subir, y nunca si lo gacho me muero, por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡Esas palmas! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ayúdenme! ¡Oye, más fuerte! ¡Eli, Eli! Eli solo vive para mí Sus pantalones ajustan los ojos Tiene que ser que es corrección Calciando fe, es un maquill Y tiene acá en costa Con el chico en caer Eli, Eli Eli, Eli Eli, Eli Eli solo vive para mí Con su guitarra toca rock and roll Y si ató para nadie como él Y si al oído me viene a cantar Acaba con el cuadro Pues es un día que vale Eli, Eli Eli, Eli Eli, Eli Eli, Eli Eli solo vive para mí Eli, Eli ¡F altada!